El 25 de julio de 1811, llegué en aquel entonces. Los chilenos con tertulio sin dinero o con peculio, ya estaban muy confundidos. El tiempo estaba perdido, una gran interrogante para las mentes pensantes de un destino indefinido. Así es como yo arribé, era otro Valparaíso, un puerto, un gran paraíso, con habitantes que observé, cuyos rostros los descifré, como dije, confundidos, pero no los vi vencidos. Tal vez si uniéramos fuerzas y así la justicia ejerza, me pregunté convencido. A mi vuelta pude observar que jamás hubo justicia, sino muy malas noticias. Algunos ejemplos a dar para poderlos repudiar. Crueles ministros de corte, en todo el sur y en el norte, no hubo proceso a los ricos. Y el pobre, triste, en añicos, sin vida y menos soporte. El plan de la independencia mostraba mucha madurez, jamás una despachatez. Se comprende nuestra urgencia, sentido de prevalencia para dignamente vivir, vivir nosotros sin sufrir, solo para nuestra nación, algo real, mas no ilusión. Yo me pregunté sin concluir. Ver a un Chile independiente fue tarea que propuse, no era fácil, los opuse. Un Chile sin oponentes, un Chile más consecuente, consecuente de su vida e historia comprometida con pueblos originarios, pobres, sin dignos salarios, raza linda, pero excluida. ¿Me escucharon? Eso digo, unidos, ricos y pobres, para que ninguno sobre y el sino sea testigo de que amigos enemigos, sí, necesitan dialogar, a fin de poder terminar todo lo que los excluya, divida y también destruya, todo en razón de liberar. Liberar, sí, liberarnos de la maldita corona que tanto descorazona. No debemos separarnos, jamás nunca traicionarnos. Y esto es lo que yo pretendo, apunto y estoy sintiendo. Todos debemos unirnos para nunca arrepentirnos de lo que estamos viviendo. La posible independencia, eso debemos proponer y mucho mejor defender, con la correcta conciencia que la Santa Providencia Chile no abandonará, ni menos desprotegerá. ¿A España? ¿Un golpe de Estado será lo más indicado? Ustedes se preguntarán. Mis hermanos me apoyaron con formalizar esta acción, pues no hubo otra mejor opción. Ellos nunca especularon, ni menos se retractaron. Mi idea no fue ambigua, ni mucho menos exigua. La decisión, todo o nada. La independencia, retada. La monarquía, ya, antigua. 17 de noviembre del periodo mencionado, el palacio fue tomado. No obstante, que yo remembre, la paz fue entre machiembres. Por lo tanto, no hubo balas. Y esto fue como antesala de un justo pronunciamiento de patriotas muy sedientos, de un gran honor que se inhala. Obtenido nuestro poder, nos ganamos enemigos que nunca fueron amigos. Y no se les debe creer, pues solo buscan proteger una corona extranjera, cuyo rey nos transmitiera opresión y cruel mandato, y muchos asesinatos, más de los que se quisieran. Pero también nos ganamos a quienes piden libertad para un Chile con igualdad. Igualdad que declaramos, defendemos, deseamos. Eso es lo que yo valoro, mucho más que todo el oro. ¿Se dan cuenta lo que digo? Todos contarán conmigo. Chile, mi mayor tesoro. Escuchen lo que les diré. Bordará nuestra bandera la magnífica Javiera, gran mujer que yo encomendé. Confío y recomendaré. Gracias. 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 Gracias.